Noche Quédate de aquí Arrópame No quiero dormir Pregúntale al sol ¿Por qué su luz no brilla hoy? Pregúntale al sol Si sabe de estos versos Tengo en luz Quédate hoy aquí Arrópame No quiero estar así Pregúntale al mar Si ha visto dos estrellas hoy Pregúntale al mar Si sabe de estos versos Si hubo una vez Que el cielo se tornó gris La melodía me indicó ¿A dónde ir? Y en mi memoria Os guardaré Y cuando no esté Ven a verme alguna vez No quiero estar así No quiero estar así Muerte, oscura y fría Guardad esta canción hasta el fin de los días Llévatsela al sol, que conozca estos versos Sueño gris de horror y soledad Siento miedo, mismo así siento Paz, ¿por qué aplauder a quienes ya no están aquí? ¿Por qué no aplauder cuando estaban con vida? Si hubo una vez que el cielo se tornó gris La melodía me indicó a dónde ir En mi memoria os guardaré Y cuando no esté, ven a verme alguna vez Bajo las flores Bajo las flores Bajo las flores Bajo las flores Gracias por ver el video.